Fascinante ensalada de frutas. ¡Te encantará! Para hacer esta exquisita preparación empezamos tomando una papaya pequeña. Esta la pelamos, le retiramos sus semillas y cortamos en cubos pequeños. Seguido a ello reservamos. Seguimos ahora con un mango grande y maduro. Este también lo pelamos, lo cortamos en rodajas y luego cortamos en cubos pequeños. Al igual que la papaya también reservamos. Seguimos ahora con tres kiwis. Deben estar pelados y enjuagados. Procedemos a cortarlos en rodajas para posteriormente cortar en cubos y al igual que los demás ingredientes reservamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Como en una ensalada de frutas no podía faltar la fresa, de esta usaremos 200 gramos. Esta ya la hemos desinfectado previamente. Con la ayuda de un cuchillo cortaremos en rodajas y reservamos. Por último tomaremos tres bananos, los cuales cortaremos en rodajas. Y ahora en una ensaladera o recipiente de tu preferencia, vamos a combinar todos los ingredientes, por lo tanto agregamos el mango, la papaya, el kiwi, la fresa y el banano. Mezclamos todos los ingredientes hasta integrar. Y podemos refrigerar hasta el momento de servir. En la descripción de este video te dejaremos la lista de los ingredientes y sus respectivas cantidades, así podrás tomar nota fácilmente. Es el momento de servir y disfrutar. En un plato o recipiente de tu preferencia vamos a agregar una base de frutas. A esta le añadimos crema de leche al gusto. Asimismo agregamos leche condensada. Y finalizamos con dos cucharadas de queso rallado. En este caso estamos utilizando queso cuajada. Decoramos con un poco más de fruta y a disfrutar. Si te ha gustado nuestra preparación por favor ayúdanos a compartir, ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo. Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video. Somos que delicia recetas. Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima receta.